El maestro de una secundaria acusado de pederastía gravara por tocamientos a una de sus alumnas fue vinculado a proceso en audiencia este viernes por la mañana. Un juez de control determinó vincularlo y mantener la prisión preventiva como medida cautelar mientras se resuelve su proceso. Con información de Saúl Martínez e imágenes de Alonso Guerrero para El Imparcial.